Queridos hermanos, estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, rebocen de gozo. Si les ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos ustedes. Porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 13 al 14. Querida hermana, querido hermano, quiero que Dios te ayude en tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón, para que invoques al Señor, que te colmará de mucha paz y fortaleza para este día. Oremos hermanos a Cristo, el Señor, que quiso edificar su iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y digámosle confiados. Señor, colma de bienes a tu iglesia. Tú que después de la resurrección te apareciste a Simón Pedro y te revelaste a Saulo, esto ilumina nuestras mentes para que confesemos tu resurrección. Señor, colma de bienes a tu iglesia. Tú que elegiste al apóstol Pablo para que anunciara tu nombre a los paganos, haz de nosotros verdaderos apóstoles de tu evangelio. Señor, colma de bienes a tu iglesia. Tú que misericordiosamente perdonaste las negaciones de Pedro, perdónanos también nuestras culpas y pecados. Señor, colma de bienes a tu iglesia. Y ahora, en este momento de silencio, te invito que le presentes al Señor, con toda confianza de hija, de hijo, todas tus necesidades para este día. Señor, colma de bienes a tu iglesia. Oremos ahora al Padre, como Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo, consagrado por Dios. ¡Aleluya! Oremos. Señor, tú que nos llenas de alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Después de haber invocado la misericordia de Dios sobre nosotros, ahora te invito a consagrarte a la Virgen Santísima con esta salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora te invito a que te suscribas a este canal de Padre Neftalí Rogel, que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal. Pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos, compartiendo este video en tus redes sociales. Le pido a la Virgencita que dondequiera que te encuentres, ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado. Le pido a la Virgencita que donde te encuentres, ella te proteja y te guarde en su corazón en su corazón en su corazón.